Y de esta postal, este paisaje espectacular, nos vamos a uno bastante más catastrófico en Miami. Exactamente, porque tenemos que hablar de lo que dejó el huracán Helen, que llegó en categoría 4 con vientos sostenidos en más de 200 kilómetros por hora, allí a la Florida, en los Estados Unidos. Y la cifra tal vez más impactante es la cantidad de personas fallecidas, 7 muertos. Además, calles inundadas por una marejada ciclónica sin precedentes, daños en estructuras y más de 4 millones de personas sin energía. Es el desolador panorama con el que amaneció este viernes el sureste de Estados Unidos, tras la llegada de Helen como un huracán de categoría número 4. Según ha informado en rueda de prensa el gobernador justamente de este estado, Ron DeSantis, una persona murió tras la caída de un árbol en una vivienda del condado de Dixie, en la región en la que anoche Helen tocó tierra como un huracán mayor, en la escala Zafir-Simpson, de un total de 5. Estamos hablando de una categoría 4 en 5, ¿no? Y esta última muerte lamentablemente elevó por el momento las fatalidades en ese estado sureño, que se suman a otros 4 muertos en Georgia y a un quinto en Carolina del Norte, según con la cuenta de las autoridades locales. En el sureste del país, donde Helen prosigue su paso destructivo, ahora ya así como tormenta tropical, ¿no? Se ha degradado tras entrar por la costa oeste de la Florida. Más de 4 millones de viviendas y oficinas se hallan sin energía eléctrica. Esta zona amaneció con calles cubiertas de árboles y postes caídos, además de zonas inundadas por la subida de la marea, por lo menos 3 metros por encima de su nivel habitual, que, de acuerdo a los meteorólogos, es el huracán más fuerte que ha golpeado el Ving Bend. Videos y fotografías, como las que estamos viendo en estos momentos en la pantalla, muestran grandes olas también que golpean puentes y viviendas en zonas costeras que quedaron casi sumergidas en agua durante el paso del ciclón. En lo que va de este viernes, más de 700 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos. La gran mayoría de ellos con salidas o llegadas previstas en los aeropuertos internacionales de Charlotte, Carolina del Norte, Atlanta, Georgia y Tampa, Florida. Aunque Tallahassee, la capital de Florida, se libró del impacto directo que se temía porque el sistema se movió más hacia el este, otras capitales, como recién repasábamos, Atlanta, Georgia, se mantienen todavía bajo emergencia por inundaciones repentinas en su área metropolitana. Conforme continúa su desplazamiento sobre tierra firme, el sistema sigue debilitándose y ahora presenta vientos máximos sostenidos de 75 km por hora y se desplaza con rapidez hacia el norte. 52 km por hora es la medición más reciente acerca de la ferocidad de los vientos. ¡Gracias!